Música Hacía una noche plata de carnavales Sonaba el grito de un pueblo por las calles Mi madre me miró a los ojos y dijo Dios mío, un rebelde a este mundo le traió Noté un latido acompasado, un tres por cuatro desbocado Con el paso lento de los primeros intentos conseguí abrir la ventana Hecho el levante, a salvarme, esta es tu tierra, yo soy tu aire Cuando quise darme cuenta con la piel, a un pie fresca, me tragué a las anuladas Me amamanté con el calostro de la mar Y la familia tribuquía en libertad Hipnotizado y conseguido, rogería el primer valido Y me puse a llorar y a cantar y a cantar Con vino dulce una mujer me bautizó Con un tandillo de brillar y de besos Y mi vida había comenzado y ya estaba enamorado Esa fue mi perdición Y así un gano se trata de carnavales Un rebelde Un rebelde Un rebelde Un rebelde Un rebelde Un rebelde Parió mi mare Parió mi mare Pariós Un pastor y dos leones Con un piedrito antecedente Me marco con un esclavo Ahora a mí me pertenece A partir de este momento Como el resto del rebaño Sentirás la piel quemada Por febrero cada año Me encerro con vieja gloria Con su cuerna bien presente Puse humilde disfrazado Puse ojo de poca nuece Capitán y narcisista Vende polvo del polmao Hembras altas de la ordeña Subversivo Graciosillos por cojones Cuantanfones de la calle Pintericio presidente Aquí no se salva nadie Caneritos que cantan y cantan Y no cuentan nada Pues el mundo ha perdido el torneo Y lo han olvidado Todos pidiendo nebra vacía Ese es mi ganao Ese es mi ganao Ese es mi ganao Amiguitos ladrones ¡Blanca! 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 Y nos tocará también la matanza. Han hechao el cantao al camión de los suplicios. Una generación muy servida de sacrificio y mi negrura. Quebra la jatadura del cobertizo. El beso de mi padre en el barro se quedó. Presente en la retina llanto, grito, pregoló. Corro como el viento, imposible de llegar. No por mi sangre, déjame la pared. Yo no soy un manso como el reto del corral. Homérico de Dios, que nos creen en tu cielo, tu mágico reino. No adobino de ti, un discípulo más del diablo me ha vuelto. Es un juego, tu libro, mentiroso. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por el inicio de Dios, donde está el paraíso que prometiste. Viviré a una cruz. El cuchillo cristiano de un mataribe. Solo queda, solo queda. Mi rebelión. Destrucé, la maldita alambrada cautiva. De café, tranquilado de esta vez la vida. El pastor ha soltado tras de mí a su fechidad. Se acabó, para comienzo mi desobediencia. Parto hacia la batalla, no llevo bandera. Solo una guitarra y mi calavera. Me voy con mi gente, esparcí las simientes de la libertad. A cambiar el mundo con canciones. Llegando a los huesos, los gendones. A morir, matando, si hace falta. Que si algo no sobra, de la clave. La marca del hierro me quema. En el horizonte, la mar. La coge, niña, ha estado, medita negra. ¡Abrenme la fuentecita, vainita cita, el carnaval! ¡Carnaval de nadie, el solete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!